Vas a una fiesta. Tu corazón late. La fiesta es como si fuera un monstruo. ¿Por qué? Porque te están juzgando. Y el juicio te manda hasta abajo en la jerarquía social. Y eso provoca que tengas menos oportunidades de encontrar pareja en la fiesta. ¿Y cómo reaccionas sin que te des cuenta? Bajas la cabeza. Agachas los hombros. Demuestras que no eres una amenaza para nadie. Que no es que desees hacerlo. Es una reacción natural. No es nuestra opinión. Es la de Jordan Peterson, el afamado psicólogo graduado de la Universidad de Toronto. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas de ansiedad. Pero algo muy distinto es la ansiedad social. Esta se caracteriza por el miedo persistente e intenso ante situaciones sociales específicas. Simplemente porque crees que puedes ser juzgado negativamente, avergonzado o humillado. Y es por esa razón que evitas situaciones sociales que la producen. En la situación que te comentamos, cuando la experimentas, en lo único que puedes concentrarte es en ti y en cómo te juzgan los demás. Lo que te impide tener una interacción inteligente y amena con los demás. Y esto provoca que pierdas oportunidades en la vida. Y estilócrata, esto no solo daña tu entorno, sino que puede afectar tu vida íntima, haciéndote sentir no solo ansioso, sino triste, incluso llevándote a la depresión. Recuerda que no hay forma de superar los miedos más que afrontándolos. Así que si te identificas con esto, quédate, ya que a continuación te diremos cómo superar la ansiedad social con unos sencillos pasos. Presta atención en las siguientes técnicas para superar la ansiedad social. Algunas de estas las tomamos del afamado psicólogo Jordan Peterson. 1. Concéntrate en una sola persona. Imagínate que te dicen que no pienses en un elefante blanco. ¿Podrías hacerlo? Claro que no. Una vez que te lo mencionan, más bien este llega a tu mente. Lo mismo ocurre cuando alguien te aconseja que no pienses en ti. No puedes dejar de hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer es concentrarte en los demás. Mira a los rostros. ¿En qué están pensando? Diviértete descifrándolo. Este es un ejercicio que te permitirá interactuar con ellos. Esta es una técnica útil para cuando hablas en una conferencia. Concéntrate en una persona. Una vez que lo haces, empieza a ver a los demás. Sucederá naturalmente. 2. No te justifiques contigo mismo. A veces somos muy hábiles a la hora de evitar reconocer, con nosotros mismos, los motivos por los que no queremos afrontar una situación. Y aún así, las excusas no son muy variadas. Solemos identificarnos como una persona huraña u ocupada. Pero, ¿lo somos? Recuerda que el ser humano es un ser social por naturaleza. Si te gusta estar solo, está bien, pero que sea por elección y no por miedo. 3. Trata de progresar. Cuando creemos que estamos afrontando un miedo, a veces, por desconocimiento, lo estamos agrandando. Para realmente vencer un miedo, hace falta tener muy presentes dos pautas claras. Progresión y duración. Para esto, es necesario fijarse objetivos progresivos. De lo que menos ansiedad te produce, a lo que más. En este caso, cada objetivo es un escalón y debes quedarte en cada uno, tanto tiempo como sea necesario, hasta que tu reacción emocional de ansiedad se haya tornado en una reacción de indiferencia. 4. No huyas. Si temes la valoración negativa de tu trabajo, las reacciones ansiosas comenzarán desde el momento que vas a realizarlo. Recuerda, no debes evitar el trabajo. Más bien, debes empezar de inmediato a trabajar. Ahora, si temes no caer bien a la gente con la que estás en contacto, la solución no es dejar de salir con ellos. No huyas. Mejor, hazte un buen amigo de alguno de ellos y cuando tengas confianza suficiente, coméntale tus inquietudes. Puede que para entonces, ya ni siquiera necesites que alguien las disipe. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.